Ha llegado ese día del mes que todos esperan. El anuncio de los juegos de Playstation Plus que nos tienen soñando con que Sony por fin dejará de dar mugres y con ello nos entregará juegos que de veras valgan la pena. Agárranse y váyanse sentando porque aquí les traemos la lista de los juegos que estarán disponibles para los suscriptores de Playstation Plus a partir del próximo martes. Para Playstation 4 llegan el título de estrategia por turnos desarrollado y publicado por Team Seventeen Warms Battlegrounds, lanzado en Playstation 4 el 30 de mayo de 2014. Cuenta con 25 misiones para un jugador, 10 misiones warm-ups, 5 escenarios, 2 modos multijugador local y online, editor de mapas, soporte para clanes, 65 armas y 200 objetos para personalizar a nuestros gusanos. Lástima que este tipo de juegos nunca me ha gustado y tienen en Metacritic un mediocre 62 de promedio. Y el segundo es Bound, un juego de plataformeo y arte donde tomaremos el control de una bailarina de ballet que deberá bailar para completar los retos de plataformas y repelear a los enemigos con su baile. Las críticas de este título van desde un solitario 100 hasta un mísero 45, es un título entonces interpretativo que no cuenta con nada de combate, solo plataformeo y definitivamente no es para todos, aunque por la simple primicia de andar bailando acaba con el interés de muchos, por lo menos a mi nunca me ha interesado el viaje de opio de Angelina Valerina. Si cuentan con el visor de realidad virtual de Playstation, aparte de que son ricos, pueden descargar Until Dawn Rush of Blood, que básicamente es un shooter en primera persona en rieles literalmente, a través de una galería de tiro con elementos de supervivencia y horror. Este juego pasó o llegó sin pena ni gloria y creo no tiene nada que ver con el título de Supervivencia y Horror Until Dawn. Por el lado de Playstation 3 llegan el mugurosito Ragdoll Kung Fu Fist of Plastic, que por alguna razón recuerdo haber jugado este juego y por supuesto, odiarlo, por el uso y abuso de las mecánicas con la finalidad de parecer chistosito, pero es como esos chistes forzados donde te quedas con la cara de idiota y no sabes si reírte o reventarle el hocico. Este juego de peleas tiene un 69 de promedio en Metacritic y no creo que valga la pena, a menos que no tengan nada que jugar y afuera el mundo se encuentre en completa destrucción. Y el segundo es R-Type Dimensions, un shooter arcade 2D de scroll lateral que llegó a Playstation 3 en 2009 y es considerado uno de los shooters arcade más difíciles de la historia. R-Type Dimensions es una adaptación de R-Type 1 y 2 y pueden jugar ambos títulos en su versión original o en su renovado modo tridimensional y cuenta con co-op local y online. Y para la portátil más olvidada del mercado llegan dos títulos, Dungeon Punks, un RPG de acción 2D de scroll lateral que puedes jugar solo o con hasta 3 jugadores en co-op local, incluso desafiar a tus amigos en las arenas de combate. En esencia funciona como un brawler que puedes jugar en solitario en el modo aventura donde desafiarás a jefes en combate a través de los 12 niveles que cuenta este juego en un mundo de fantasía. Ya sea con ataques cuerpo a cuerpo o mágicos. Cabe mencionar que Dungeon Punks cuenta con compra cruzada con Playstation 4. Y el último de la lista es... Los episodios 1 y 2 de Broken Sword 5 de Serpent's Course. Un título 2D de aventura gráfica jugando desde una perspectiva en tercera persona y su modo de juego es de apuntar y presionar o mejor conocidos como point and click, uno de los géneros más aburridos del mundo de los videojuegos para muchos, incluyéndome por supuesto. En estos títulos los jugadores deberán hilar los conocimientos adquiridos para llegar a una conclusión lógica, algo que suena enteramente aburrido. En resumen, este mes tenemos un total de 7 juegos. 3 para Playstation 4, 2 para Playstation 3 y 2 más para Playstation Vita. Uno de los cuales, como ya dijimos, cuenta con compra cruzada. Pero de esta lista podemos decir que estamos ante otro mes mayormente mediocre. Donde lo más destacado de la lista es el refrito arcade R-Type Dimensions, seguido de Bound, aunque si cuentan con Playstation VR, podrán desempolvarlo si es que no tenían ya Until Dawn Rush of Blood. En mi opinión, un mes para el olvido, que quedará junto con muchos otros de este año. Solo resta esperar ver cómo cierra Playstation, a ver si de veras nos da un regalito de Navidad. Por favor, aunque mis expectativas son muy, muy bajas. Recuerden que estos juegos solo necesitan agregarlos a su librería, ya sea descargando y cancelando la descarga, o agregándolos todos al carrito desde la web store de Playstation, desde un navegador web, o la app de Playstation para tablets y teléfonos inteligentes. Confirmar su compra sin cargo antes de que termine el mes, para que así puedan acceder a ellos en cualquier momento, siempre y cuando tengan una membresía de Playstation Plus activa. Si quieren saber más de Playstation Plus, les recomiendo ver nuestro video ¿Qué puedes hacer con y sin Playstation Plus en Playstation 4? Espero que esta información les haya sido útil, no olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen, dejarnos todos sus pulgares arriba, comentarios y compartir el video. Yo soy Fru, y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Vac! 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 ¡Gracias!